Y hace unos días veíamos aquí en Arneo Televisión como el colegio a Antonio Delgado Calvete se sumaba al proyecto Cantamos Contigo, los niños del mundo dan gracias a la vida, una iniciativa musical en la que 30 centros escolares de cuatro continentes del mundo participaban en la grabación de un videoclip del cantautor, compositor y productor Alejandro Abad. De esta forma los niños de todo el mundo han animado con sus coreografías el tema ahora más que nunca, a través del cual se quiere dar gracias a todas las personas que están ayudando de una manera u otra en el cuidado de personas con diferentes enfermedades. Los alumnos de primaria del colegio Antonio Delgado Calvete vestidos de colores rojos o rosas lo hicieron formando un gran corazón en el parque del Zidacos visible desde la zona de Plana Resano desde donde se grabaron las imágenes que posteriormente fueron enviadas a la organización del proyecto para la confección definitiva del videoclip. El resultado de este trabajo ya se puede ver y los horneranos podemos hacerlo con un doble motivo, apoyar una causa solidaria y buscar en el vídeo a los alumnos del colegio Antonio Delgado Calvete que han puesto todo su corazón en este bonito proyecto. en este tono. en este momento